Hace aproximadamente 10 días empezamos la campaña de asfaltados, generalmente cada 2 o 3 años vamos a hacer una campaña importante de asfaltados en Portugalete, también hay que traer mucha maquinaria muy pesada y por tanto nos esperamos a tener un volumen importante de calles y de zonas para poder asfaltar para hacerlo ya todo junto. Hay que recordar que en Portugalete tenemos alrededor de 22.000 vehículos en 3 km2 y eso hace que son más de 7.000 vehículos por km2 y por tanto va sufriendo mucho lo que son los asfaltados por el traje en continuo que son coches y vehículos de mercancías y eso hace que cada ciertos años tengamos que de alguna forma asfaltar de nuevo las calles y sobre todo poco a poco las más deterioradas. Decir que vamos a actuar durante estos días en alrededor de 35.000 m2 de Portugalete de asfaltados que son una parte importante de nuestra ciudad y que también vamos a hacer por una parte calles completas que necesitan ser asfaltadas, otro tipo van a ser calles intermedias, es decir no toda la calle sino de otras partes de la calle que están peor en el asfaltado y otras que no necesitan y luego también vamos a aprovechar para tapar algunos tipos de baches y repintar gran parte no solamente lo que asfaltamos sino también repintar nuevas zonas en Portugalete habilitando nuevas zonas de aparcamiento. Por ejemplo las calles que estamos asfaltando y que se van a asfaltar de forma completa empezamos por la parte alta de Portugalete en Buenavista donde asfaltamos una parte importante de la calle Avenida Campanzar, también vamos bajando con toda la maquinaria hemos estado ahora asfaltando toda la zona de la calle Grumete Diego están ahora en la zona de José Zaldúa y a partir de ahí vamos a ir poco a poco ya para la zona intermedia del municipio para terminar luego también en Repelega son calles importantes por ejemplo las que ya he dicho de Grumete Diego pero vamos a asfaltar también toda entera la calle María Vallejo, la calle Ríos Católicos la calle Pedro San Martín, la calle Mugacoa también va a ser asfaltada en una parte importante la calle de Gregoriozquiano en Lojillo va a ser asfaltada por completo es una zona que además tiene mucho tránsito de coches pero también peatonal y por tanto necesitamos asfaltarlo y pintar también y reseñalizar también con nuevos señales de indicación viaria una vez que hemos puesto toda la ciudad a 30 km por hora para recordar un poco toda esa velocidad a la que se tiene que ir también en la villa también vamos a asfaltar lo que es la calle Correo, la parte baja de la calle Correo el primer tramo de la calle Guipúzcoa vamos a asfaltar el segundo y el tercer tramo de la misma también se va a asfaltar la calle San Roque, la calle Avenida Repelega es decir una serie de calles que son importantes porque hemos visto que con el paso del tiempo se han ido deteriorando zonas parciales que son importantes como también nuevos pasos de cebra elevados que cada vez nos los piden más también en determinadas zonas de la villa para intentar que el vehículo también se vaya ralentizando y vaya teniendo más prioridad el peatón parches en las calzadas y bueno como he dicho zonas nuevas de aparcamiento por ejemplo una zona importante donde vamos a habilitar unos 80 o 90 aparcamientos más de los que actualmente hay es en la calle Practicantes Adán y Grijalva que es la calle para que todos nos situemos que está detrás del campo de fútbol de los llanos detrás de los frontones de los llanos que sube hasta Aspaldico y que sube hasta la calle José Zaldúa desde la calle Simón Bolívar es una zona donde realmente muchas veces se necesita más aparcamiento si no recordamos ahora son dos filas de aparcamientos en cada uno de los lados y tiene cuatro carriles, dos en cada sentido pues lo que vamos a hacer es pintar los aparcamientos en batería en espiga para sacar unos 70 u 80 nuevos aparcamientos que van muy bien a venir a toda la zona y hay que recordar que es una zona donde hay mucha actividad deportiva y también pues se necesita habilitar y por tanto es un lugar en el que hemos visto que se pueden habilitar nuevos aparcamientos también vamos a aprovechar para pintar nuevos aparcamientos para motocicletas que cada vez se nos demanda más para que no ocupen las parcelas de los coches en la vía pública aparcamientos para personas con discapacidad que también tenemos una serie de ellos que necesitamos ser repintados es decir, una campaña importante que también va acompañada de una campaña de pintado se va a aprovechar a pintar en las zonas también del municipio los nuevos pasos de cebra y los antiguos también que se ha ido quitando la pintura y también vamos a aprovechar para pintar en algunas zonas del municipio carriles compartidos con las bicicletas es decir, muchas zonas no se pueden hacer videgorris por el espacio que tenemos no da muchas veces la ciudad pero sin embargo como en otras ciudades como por ejemplo por Bilbao o en grandes ciudades pues son zonas compartidas de vehículos con las bicicletas para cuando haya bicicletas circulando por las vías principales del municipio General Castaños, la avenida Carlos VII para salir al videgorri pues ponemos las bicicletas que vayan por un lado y tengan una cierta prioridad frente al coche van a ser una campaña de los 45 o 46 días, ya hemos transcurrido unos 10 días sabemos que los asfaltados siempre son molestos, son complicados porque bueno, producen mucha serie de ruidos pero también es verdad que lo hacen de una forma muy rápida porque el asfaltado es muy continuo entonces empiezan a trabajar alrededor de las 8 de la mañana y lo hacen todo de una forma continua para que el asfaltado sea totalmente homogéneo y también se pueda prácticamente al día después poder pintar todo por tanto bueno, pues las molestias es evidente que se ocasionan pero bueno, son molestias que en uno o dos días pues tenemos la calle nueva, la calle asfaltada y por tanto la comodidad y la calidad de la misma pues es importante ¿Es en esta tacada de asfaltados cuando se va a aprovechar para poner los carriles amigables para bicicleta en Carlos VII y en General Castaños? Sí, vamos a hacer una zona de municipios porque también estamos ahora con el proyecto junto a la Diputación y todos los municipios del entorno de la margen izquierda desde el despliegue de la bicicleta eléctrica que estará ya para el verano prácticamente en todos los municipios y por tanto va a ir acompañado no solamente de la instalación de los lugares con las bicicletas sino también tenemos que indicar una serie de zonas por las que esas bicicletas cuando alguien la quiera coger desde prácticamente varios puntos, seis puntos concretamente que va a haber bicicletas en Portugalete puedan de alguna forma circular y sobre todo que tengan una prioridad frente al coche pero van a ser muchas veces de espacios compartidos entonces en ese sentido, pues bueno, vamos a aprovechar para pintar esos carriles bicis y de alguna forma que ya se dé esa prioridad incluso no las bicis eléctricas sino las bicis de cualquier vecino que ya a diario vemos circular por las calles del municipio por lo tanto una zona de prioridad para ellos compartida con el vehículo, con el coche y por tanto pues que de alguna forma la seguridad de los ciclistas también se vea acrecentada ¿Será del estilo a los que se han hecho esta semana en Baracaldo que se han empezado a hacer que la bicicleta va por el centro del carril? Sí, generalmente hay una serie de homogenización de todo ese tipo de carriles, bicicletas que son compartidos con los coches hay una serie de electrices que todos los municipios y las ciudades tenemos que tener porque de alguna forma no puede hacerlo cada ciudad de forma independiente y por tanto van a ser generalmente compartidos no sé si por el centro de la calzada o por un lado de la calzada pero sobre todo que sean muy visibles para que los coches puedan identificarlos y que la gente que va con bicicletas los respete El Ojillo has dicho que también se va a reasfaltar pero manteniendo la rodadura esa especial que tiene que deja claro que hay prioridad para el peatón Sí, efectivamente la zona de Gregoriusquiano, el Ojillo es un asfaltado que va a ser también de una forma sobre impreso que se suele decir porque sobre todo lo que intentamos con ese asfaltado es que se le dé prioridad al peatón frente al coche y además hay que tener en cuenta que ahí la velocidad está limitada a 10 kilómetros por hora o sea tiene que ir de una forma bastante lento y en ese sentido esa rodadura, ese ruido que producen los coches al pasar por allí también les hace dar una forma ir más lento y se da una sensación de prioridad hacia el vecino Hablas de 35.000 metros cuadrados 45 días asfaltando ¿La inversión total? Pues es muy importante porque los asfaltados es algo que es relativamente muy muy caro y por tanto cuando lo haces tienes que acumular grandes calles y grandes superficies porque traer toda la maquinaria es muy muy cara entonces este proyecto es un proyecto de 1.300.000 euros es muchísimo dinero y por tanto 35.000 metros cuadrados es una gran parte importante del municipio y hemos intentado conjugarlo todo en una sola trabajo son 45 días y por tanto bueno pues es verdad que supone una serie de molestias pero no molestamos prácticamente todos los años a los vecinos o en diferentes tipos del año entonces en ese sentido creo que es una buena política también de alguna forma abaratas el coste teniendo los 45 días aquí en Portugalete no llevando y teniendo maquinaria pero no así es una inversión importante de casi 1.300.000 euros que la verdad es que bueno pues hace que la ciudad la entiende vaya a lucir mejor más seguridad para los peatones y también para los coches y sobre todo especialmente pues es una ciudad que sufre mucho pues al tener bueno pocos kilómetros cuadrados y muchos coches circulando a la hora de seleccionar las calles que se están reasfaltando ¿habéis tenido en cuenta un poco la inspección de los propios servicios técnicos o las demandas de los vecinos de hace años? por ejemplo Grumete Diego era una calle evidente que sí que necesitaba reasfaltarse evidentemente hemos conjugado primero los informes técnicos que tenemos desde el área y luego también las demandas de los vecinos por ejemplo la zona de Grumete Diego hay que tener en cuenta que tiene un uso muy intensivo por parte de todos los centros escolares no solamente los que vienen de los padres que traen a los niños en coche sino especialmente de los autobuses y especialmente de Le Castola Stilecu que tiene muchos autobuses al día y los autobuses son un poco los que más castigan los asfaltados por el peso de los mismos entonces es verdad que era una zona muy muy amplia que teníamos que asfaltar y era ya una cosa muy demandada y no solamente esa parte sino también la parte superior de Grumete Diego la de que están en la parte de las casas encima de Edilla por la zona de la calle Abarra toda la zona que estaba ya con una situación bastante deplorable también entonces bueno aprovechamos hacer el mayor número posible de calles en Portugalete y luego también las que vamos a urbanizar en un futuro muy cercano no las hacemos porque sería gastarnos un dinero que luego vamos a romper la calle entonces también eso no lo hemos tenido en cuenta pero había un planning que se hace durante dos o tres años para saber un poco qué zona y luego también organizamos el trabajo de forma que vayan las máquinas de la zona más alta de Portugalete desde Buenavista bajando hacia la zona centro de forma que no tengamos que llevar la máquina un día a otro porque son maquinarias muy pesadas y que cuesta su desplazamiento entonces vamos haciendo un itinerario para realizar un asfaltado homogéneo e intentando molestar lo menos posible a los vecinos vamos a hacer un asfaltado homogéneo para realizar un asfaltado homogéneo